Chacalaca 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 ¿Cómo estás ahí? No sé qué ¡Váganme ahí! Oh, estoy entrando Oh, ahí está ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Ya está! ¡Pedela! ¡No! ¡Ya está! ¡Pedela! ¡Qué! ¡Dale! ¡Dale! Es una cama ahora ¡Qué triste! ¡No! ¡Qué triste! ¡Ahhh! Voy a inventar la esa de fuego ¡Mueran! Mataron a uno bien graciosamente ¿Por dónde? ¿Por dónde te dispara? Subí para arriba, me subí para arriba ¿Y te está disparando el de abajo? No se ve, me fui de ahí Se murió alguien ¿Chaval? ¿Tú eres este? ¿Tú eres este? Estoy arriba Aquí está uno, aquí está uno Me está diciendo que es Sparta, los voy a matar Matar al inocente, soy muy bueno Mataste al... Dicho terrorista Ah, el terrorista Estoy en el portal, ¿leen ustedes? Abajo peleando Oh, digo arriba Qué güey, amaricón ¿Por qué están peleando allá abajo? ¿Por qué se disparan? Antes de que empiece el round Pues... ¿Dónde está? ¿Podré pasar la lava, güey? El chavo anda matando ya Sí, güey, sí puedes ¿Se puedes matar? Nadie, Inés, tú eres el traidor ¡No seas hermoso de mierda, güey! ¿Te moriste? ¡Vete a la verga, retrasado! ¿Sí se murió? Me dices, sí puedes pasar la lava y me metí en el que me, güey Y luego uno es el retrasado, güey, ¿no? ¡No, no tienes balas! ¡Click! ¡Noooo! Es el de aquí Llega con la escopeta ¡No, te lo matas! ¡Aaah! ¡Oh, lo mató! A ver, a ver, ¿está fecado o qué hace? Sí, está parado, Teddy, nomás Ahí está, ahí está ¡Click! ¡Click! Dale, headshot, dale, headshot ¡Oh, cámara lenta! ¡Sí! ¡No, mis peces, hijo de su madre! ¡Qué hice, güey! ¡Esto es la... ¡No importa! ¡Mate como a unos seis, güey! ¡Ví como me mataron al balo! ¡Qué triste! ¿Esto es tu cuerpo? ¡Sí! ¡Pinche balo, güey! ¡Cómo tu hermano sí pasa retraso! ¡Pero yo te dije, puedo pasar por la lava y tú sí, güey! ¡Obviamente no, güey! ¿Quieres matar, güey? ¡No! Ya había echado, espérame, echado Voy para allá contigo Te metiste una mina, ¿no? Sí, aquí estoy Mira que está esto ¡Ay, acá hay un montón! ¡Córrele, güey! ¿Dónde estás, Maye? Acá fuera ¿Mate un huevón? ¿Sí? ¿Te volviste a meter al túnel? Sí, aquí estoy ¿Es ese? ¿Mate un huevón? Mira acá... ¡Ay, Dios! Pensé que venía acá uno ¡Guata! Mira, aquí hay un... Aquí hay un paseo secreto, güey ¡Ciérralo el cofre! ¡Ciérralo el cofre! ¡Ah! ¿A ver? ¿Dónde estás? ¡Qué hueá! ¡Mírame! ¡A ver, sube! ¡Ábreme! ¡What the fuck! ¿Y aquí qué? ¿Cómo qué? Hermano, qué hueá ¡Qué hueá! ¡Ah! ¡Ay, hueá! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Qué? ¡Que casi nos matan, güey! ¡El traidor, el retrasador! ¡Ahí van por ti, güey! ¿Ahora para dónde voy? ¡Ay! ¿Ahora por dónde voy? ¡Qué triste, güey! ¡Me mataron! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Soy un... ¡Normal! ¡Oh, ya sé quién es el otro! ¡Ay! ¡Ya vi cómo saber quién es el otro! ¿Qué significa you wish got a spray, güey? No sé, güey. No sé. Ahora aquí con el balo donde nos quedamos, ya me encerró y ya no sé por dónde es. ¡Retrasado! ¿Y ese garrote con el que los agarran los cuerpos, qué mierda, güey? ¡Ve, este güey tiene un chingo colgados aquí adentro de una celda! ¡What the fuck! ¡Oh, me abrió este! ¡Oh, qué bueno es! Esa celda... ¡Ah, qué... ¡What! ¡Maya! ¿Qué? Allá adentro de una celda, cerca de donde anda tu hermano, güey. Un güey tiene colgados tres cadáveres, güey. ¡Qué... ¡What the fuck! Se ve muy peliculesco eso. ¿Tú sigues vivo, Maya? No, ya me morí. ¿Quién falta? Oh, ya lo mataron. ¡No manches! ¡Somos muy buenos los traidores! ¿Malo? ¡No, es un güey, es un güey! ¿Cómo es algo así? ¡Ah, ya! ¿Dónde están ustedes, güey? Yo estoy en el huerto. Estamos afuera. ¿Al huerto? ¡No mamen! O sea, la casa... ¡Ah, ya, ya! ¡Ya te vi, ya te vi! ¿Cómo empezaron a disparar? Están peleando aquí, güey. ¡Se armó la machaca! ¡Ah, esto es malo! ¡Casi te mato, güey! ¡Qué casado! ¡Acá están peleando adentro! ¡Te di un pistolazo en la cabeza! ¡Ya te iba a matar! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Qué mierda! ¡Me asustas, pendejo! ¿Quién eres tú? Eres ese. Pero nos viene el siguiente uno de Assassin's Creed. ¿Y si lo matamos? Ya lo maté. ¿Tú eres el traidor? Sí, lo estoy sintiendo yo. Lo estoy sintiendo. Yo no... Yo no cuido mi vida, güey. ¡Quién me he echado! ¡Ah, na mierda! No puedo cambiar de arma. ¿Te moriste? ¡No! ¡No la puedo matar! ¡Qué feo! El... El Topshop... Cuidado que ese me mató a mí. ¡Valo, no! ¡Qué triste! ¿Quién era el traidor? No sé todavía. ¿Valo? Yo digo que es Valo. Tienes que ir Valo, es tu misión. Es mucho pasito nada más. Sí, son ellos dos. ¿What? ¡Qué wea! ¿Quién era el traidor? ¡Valo! ¿Valo, quién va? ¡Es Topshop! ¡Ah, Topshop me mató a mí! ¡Eh! Sabía que era Valo. Pero no lo pude matar. ¡Suscríbete!